¡Ey! 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 Mano arriba gente que acaba de empezar toda la misa No vamos a ser culentos son cristianos Arriba las manos que de verdad que les ganamos el flot violento Yo, yo, en cuatro cuartos viste que eres te vive perky Por eso siempre te parto mi rap es de grande envergadura Hablas de la misa, te diabos usará el cura ¡Oh! Sólo aguanto, sólo aguanto dato impacto desperdicio a los pre-boy Vulverizo vicio con visto en un alcohol Si tienes visto alcohol y siempre canto basta de bastardo Vulverizo vicio es piso pan Ritmo, he encantado sonido yo lo canto Miraste el sonido siempre yo lo canto Tengo métricas tácticas, mágicas, cuáticas Y a veces cuando canto posido por el Espíritu Santo Te juro que el relleno Mejor pone nivel en la final de la batalla Por lo bueno, confía en él Piensa con devora, podrás creer en Dios Pero a tu lado tenía el diablo en persona Yo soy ese que rima siempre En cualquier zona que detona Cualquier hora mi flow que te devora Yo soy un psycho que lo marco, yo soy calcón No hablas de alcohol, yo soy el que Te va a tirar desde el balcón Desde el balcón canto, parto ya bastante Hasta solo subas, subas de bata De bastardo, yo de impacto A ver si sin cigarro agarro el fin Yo disparo agarro, yo disparo el fin Ey, no te pique a chorro, yo mi hermano lo defiendo Yo también vengo de la calle Y recuerda que los amigos se cuentan con los dedos Eso hermano va pa' la cabeza Y hoy día este rap te juro que sale por naturaleza Y te deja sentencia Te aplaudo, esa plaza a mi me encanta Se cuentan con los dedos, no tenis dedo Es producto de la pasta Hermano, siempre tengo la actitud Viste que se va a enojar Jesús Se va a enojar Jesús Después me perdona cuando rapeo con actitud A toda la persona, no es broma Si yo vengo y me entro entremedio Tú tampoco tenis dedo, te lo comiste por los nervios Yo creo que es que tú Yo traigo la actitud que suma Es normal que ella presuma Y suma, suma tú Por eso la actitud si ya te pluma Tú guantú, si la actitud no suma Suma, 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 suma Te falta gaya Suma, suma, suma la fortuna Por acá te falta gaya Si, estos giles son feliceos Y feliz te optimizo de esta batalla Porque va a rapear no te falta gaya El movimiento dijo dos veces que falta gaya El movimiento significa que está pintando murallas Mi refrán de vida es que es un hombre derecho Es por eso que yo con la rima Hay un modo creo que voy de hecho Recuerda que del dicho al hecho Y entre la derrota hay poco estrés Tengo fuego pero no voy a causar incendio En el ritmo por acá te juro que hoy día yo lo hago por ejemplo En delante me caí pero no importa Como dice el dicho De atrás pica el indio Pica el indio no rimo, mi hermano Es por eso que las letras obviamente las sacamos Consonante o asonante me dice mi hermano Más vale pájaro hermano que si el derrota es la mano Hey, tranquilo que este rap viene con escritura Recuerda aprender de los mayores Esa es la mayor escritura Habla y de asonante, consonante al instante Vinimos contestarte esta profesor Dile que te enseñe literatura Voy a enseñar literatura Y enséñale al deno O dile al deno que te enseñe de cultura Que pena compañero Y de hecho tu refrán Es achicarte cada vez en la vida Ay, ay, te caíste Mi ritmo así se defiende Comprende Que este ritmo por acá te juro siempre se defiende No importa si me caigo Me levanto y así aprendo Porque recuerda que uno siempre del horrore aprende Está gritando Está gritando ¿Qué te pasa? Cáete mis veces que así me dejáis limpio el piso de mi casa No entiendo De hecho hay un refrán Es que yo gané, está escrito Gano la final Claro, sí No hay dicho Este es el enjambre Sí, no soy demonio Pero aquí te juro que el enjambre Claro Limpiaré el piso de tu casa Después cuando te asesines Y el piso estará tapado de tu sangre El diablo Se lo dije anteriormente Por eso que yo creo Que si yo ocupo la mente Mi refrán Y mi dicho Que ocupo tu subconsciente Que no soy ilimuflo Y pero si llegó a la mente Llega a la mente Este ritmo por acá te juro ejemploso Cuando canto hoy día tengo un flor maravilloso Sí, te digo un dicho en la Biblia Tú hablas del diablo Y recuerda que Satanás era el ángel más hermoso Te voy a hacer de más sincero Se sabe hartos refranes Harto dicho este rapero Quería hablar de la Biblia compañero La derrota tendrás que aceptarla Si te hagan un hermano Mateo III Viste, te prediqué caleta Ahora eres cristiano De verdad te faltan careta Y algo te tengo que contar Aprendiste bueno Recuerda que el ser humano Siempre ama y va a perdonar Tiempo ¡Mala arriba cabrón! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Mala, tres, 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 dos, uno! Este ala, ala, ala para labrar mucho Mucho acercar al ala, ala hacer cartuchos A ver si solo de este mucho Yo no escucho barrafada Este alaba ala, ala, ala para hablar mucho Yo, yo soy el que alaba Ya no alaba ala Vos te has pasado ala y ala Te hago de acortar y la pita no Y en Catamarca la papá te deja Cuando empiezo a improvisar Yo, sin el fono es sinfonista Vista el fono, lo detonó todo en cristal Y en la pista, solo yo detoné suxta Es normal que el día le deje Le andeje el día No emergía, no da mi energía budista Melodía, pero melancolía Día, día tras día Tu diálogas con el diablo Te gano en la poesía Yo soy el fenomeno de no Que no tiene freno entre no Viste, no pudiste, no entendiste Pura porquería Yo, pero solamente fuiste un chiste Viste, mata el chiste Espera como yaca, maraca Tú ya caíste Espera solamente, no conoces Al más de un millón de dioses No te preocupes, solo el tuyo existe Esta le saca, te clavo la saca Me habla de que es de maraca Yo hablo de la maraca, de la música En la Catamarca te gano con mi acústica Lúdica, eres una laraca No puedes con mi rima rústica Y hace música maraca Solo barata con la acústica Este te rúgida y te opaca Solo yaca con música Es normal que solamente suena un bondo sonora Ahora que la banda ya te planta Son la bora y música Que tú te asombras con mi rima, eres una tonta mordida Yo soy el ritmo lírica La rima tóxica ¿Viste cómo es? Pues a mí me acompaña Dios Soy una barata, una rata No me pasa nada con bomba atómica Tóxico en Chetumare Espera solamente Son dos seculares Tengo yo, dos seculares Solamente yo tengo todas las instrumentales Angulares, recta mierda Son rectangulares Yo soy el mito Es mejor que suba, suba Yo sigo improvisando Creo en Dios, no en Buda Sigo improvisando Es mejor que corra Me sacaste la madre Hijo de la gran cachorra No, 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 no Serrapeo Saco el fusil Es inútil Es una groupie Que se sabe en mis videos No, no, no Es que solo te deseo Yo, con destreza Empieza a tres a tu ateo Tu video Serrapeo Te noqueo No soy ateo Te gapeo Te golpeo Soy el de la lomera y feo Yo sigo improvisando En cualquier zona Toma El relax Es una mina Es una mina Tetona Uno Replica